Como Cristian Giovanni Vázquez, de 19 años de edad, fue identificado por las autoridades la víctima a quienes sujetos desconocidos le asestaron varios disparos de bala de fusil AK-47, la mayoría en la cabeza. A las 9.45 horas del día 19 de octubre, se recibió una llamada telefónica al 911 donde informaban que se encontraba una persona fallecida en Cacerío La Quebrada Onda del Cantón El Chaparral de Chilanga. Por lo que dejar presente la patrulla de dicho puesto a verificar la información, confirman que es afirmativo que ahí en ese lugar se encuentra una persona fallecida que en vida respondía el nombre de Cristian Giovanni Vázquez, de 19 años de edad. El hecho ocurrió a escasos metros donde fue cometido hace varios meses un triple homicidio y resultó lesionado un niño de unos 4 años de edad en el Cacerío Piedra Parada del municipio de Chilanga. Se hizo la inspección respectiva, medicina legal juntamente con la fiscalía y se montó un dispositivo en busca de los sujetos pero hasta el momento no ha habido ninguna detención sobre el hecho. Un familiar del fallecido declinó dar informaciones pero la policía cuenta que estaba perfilado como miembro de la Mara Salvatrucha. Ahora la policía tiene un nuevo reto, investigar quién o quiénes mataron a este muchacho y darles captura para que respondan ante la justicia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.